Un unboxing de una batería de cocina llamada Hade Smart by Hade Cook que me acaba de llegar, la compré en Walmart.com y bueno llegó en este paquete, ahorita por la pandemia tardó en llegar y bueno aquí ya está el paquete, vamos a proceder a abrir aquí está, como pueden ver el paquete dice walmart.com y notamos que trae estos para evitar que se caiga aquí está el paquete en sí y todo para el paquete en la chica, aquí está y es una Hade Smart, batería de cocina mango intercambiable, ahorra espacio dice anti-hiderante, interior, interior superficie ultra resistente, no se raya no acumula cochambre fácil de limpiar, con un trapo suficiente, mayor espesor, 3 milímetros dice quita el mango y lo puedes meter al horno 5 piezas, en este caso viene la tapa de vidrio y bueno viene 3, debe ser la cacerola el sartén y el wok dice es multicapas puede usarse en estufa eléctrica o de gas multifunción, asa, fría, hornea saltea y mucho más y aquí viene el mango removible estas son las 5 piezas sartén profundo 24 centímetros sartén 20 centímetros cacerola 20 centímetros y tapa de 20 centímetros y el mango removible ok, vamos a hacer ah, de y aquí está la cajita bueno, notamos que viene la póliza de garantía en este caso supongo que la garantía debe de hablar de de que esto es de por vida bueno, ahí está la caja de Smart no viene sellada pero de todos modos si vale esta es la tapa de 20 centímetros de vidrio ok tenemos este es supuestamente sartén profundo sartén profundo de 24 centímetros tenemos otro sartén pequeñito ah no este debe ser la cacerola de 20 centímetros este debe ser el sartén de 20 centímetros estos dos son de 20 centímetros y este debe ser el sartén profundo de 24 centímetros aquí está ok, entonces este es el de 24 centímetros sartén profundo de 24 centímetros esta es la cacerola de 20 centímetros y este es el sartén de 20 centímetros y aquí está el mango retráctil de 19 centímetros supongo que este con este se prensa así se agarra y ya se se agarra el sartén lo podemos liberar como no se raya ahí está así está y en teoría la tapa le queda aquí y acá aquí le debe de quedar aquí zafamos y zafamos y esta tapa le queda a este sartén y a este otro la cacerola y a este ya no le queda entonces ahí está entonces es una batería de cocina Hade Smarts de Hade Cook con mango retráctil cacerola de 20 centímetros sartén de 20 centímetros y en este caso un sartén profundo de 24 centímetros y su tapa de vidrio todo esto por alrededor de 1.600 pesos 1.600 pesos comprándolo en walmart.com y bueno espero que les haya gustado este unboxing de la batería de cocina Hade Smarts by Hade Cook dejen sus comentarios acerca de esto lo voy a probar en otro video dejen sus comentarios denle like y suscríbanse